Desde Miami, la capital del sol, presentamos Noche Cubana. Susurro de frondas y arrullos de mar Besas con brisa y tu abrazo es calor tropical Noche Cubana, quien junto a ti no ha querido soñar Quien haga luz de tu dulce sonrisa no quiere besar Negra bonita de ojos, estrellas en tus brazos morenos Quiere tener un romance, quiere tener un romance, quiere tener un romance Mi alma bohemia